En este video vamos a continuar solucionando el problema de extraer una cadena de caracteres que está intermedio o dentro de un código. En este caso tenemos que nuestro código está representado por 3 o 4 dígitos que hacen parte de la empresa, 3 dígitos siguientes que hacen parte del código del producto y un último dígito que hace parte del tamaño. Tenemos el problema que algunos códigos de empresa están conformados por 4 dígitos y otros por 3, lo que hace que finalmente el código completo para algunos casos tiene 8 dígitos y para otros casos tiene 7. ¿Cómo extraer entonces los 3 dígitos del producto cuando tenemos dos tipos de casos? Uno que el producto es 909 y otro 910. Bueno, sin importar eso, la solución es la misma. Me refiero a que sin importar si es 909 o 910, sabemos que entonces tenemos que evaluar si el largo, entonces utilizamos la función si largo de la cadena de caracteres es igual a 7, le vamos a decir que el valor verdadero, en caso de que la cadena de caracteres tenga 7 dígitos, me extraiga de esta misma cadena de texto, empezando desde la posición 4, 3 caracteres. Acá va a radicar la diferencia entre que, si vale 7 le vamos a decir que nos inicia en la posición 4, cerramos paréntesis y luego le decimos que vuelva y evalúe, entonces si largo de esta cadena de texto es igual a 8, entonces utilice la función extrae de esta cadena de texto, pero ya iniciando en posición inicial 5, y que me saque también 3 caracteres, punto y coma, valor en caso de que sea falso, entonces le vamos a decir que me arroje un error, cerramos paréntesis, y volvemos a cerrar paréntesis, presionamos enter, entonces ya tenemos nuestra función completa, volviendo a revisar, tenemos una prueba lógica, le decimos en caso de que sea verdadero, esa prueba lógica, donde el número de caracteres sea igual a 7, sea que me extraiga, desde la posición 4, y en caso de que no, de que no sea 7, me vuelva y evalúe a ver si la cadena de caracteres tiene 8 dígitos, y aquí me haga una extracción desde el dígito 5, finalmente si no es así, entonces me saque un error para yo revisar ese código, si copio la fórmula, obtengo ya los dígitos del producto para cada uno de los registros, muchas gracias por su atención, espero un me gusta, feliz noche.